Buenas tardes a todos. Ayer hicimos el primer entrenamiento después de la medita lúdica y bueno hemos querido repasar ciertos conceptos que hemos visto que nos han fallado después de tanto tiempo sin entrenar e introducir cositas nuevas. Nos hemos dado cuenta viendo los vídeos, analizándolos, de que usábamos demasiado espacio en la arena, nos movíamos demasiado, retrocedíamos demasiado, entonces hemos querido plantearnos un movimiento circular analizando otros grupos como pueden ser Ars Jimicandi o un combate más cercano donde tengamos que disponer más del escudo, sobre todo los parmulari, basado un poquito también en análisis que hemos hecho de vídeos de acta. Todo esto es nuevo para nosotros y realmente sabéis que yo normalmente lo que hago es grabo el vídeo de un tirón, le pongo el logo del grupo y ala, para YouTube. Pero hablando también con gente de Emerita y sobre todo después de la Emerita lúdica y gente de Sagunto, de diferentes grupos, me comentaron que estaría guay que cuando subiera a los entrenamientos comentara alguna cosilla de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, como esto está hecho para compartir y para aprender unos de otros, pues me he animado a hacerlo. Así que, nada, después de esta pequeña introducción os voy a poner el vídeo y vamos a irlo comentando, bueno, y ver pequeñas cosillas en la parte superior de la pantalla que será donde cuelgue este vídeo. Vale, pues mira, la primera parte que estamos viendo, lo que hicimos Frog y yo fue simplemente decir, vamos a tantear un poco cómo sería el movimiento circular para poder combatir en un espacio de dos, tres, a lo sumo cuatro metros cuadrados, ¿no? Entonces ahí lo que estamos haciendo simplemente es ver cómo son las sensaciones de en vez de recoger hacia delante y hacia atrás, recoger hacia, bueno, hacia ningún sitio, simplemente girar sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa? Aquí yo los conceptos que solía tener los metí de esgrima antigua, ¿no? Esgrima medieval. No es que haya hecho esgrima medieval en sí mucho tiempo y demás, sino que fui a pedirles el favor a un grupo de esgrima de aquí de Lugo, sí me podían dar unas clases de cómo se movían ellos en el combate. Entonces, nada, me dieron una serie de clases sobre la movilidad de los pies, que es muy importante, chavales, deberíais fijaros en estas cositas, pero yo solo aprendí a moverme hacia delante y hacia atrás en diagonal, en círculo no. Entonces Frog, que ha hecho esgrima medieval también, pues me está dando ahí unos consejillos. Y bueno, esta primera parte, me voy a callar, no voy a decir más, porque simplemente es eso. Al principio nos movemos sin hacer absolutamente nada, luego uno ataca y el otro solo defiende, luego viceversa, y al final nos acabaremos calentando un poquito, como suele pasar. Nada, os veo en la siguiente parte del vídeo. Aquí hago una pequeña pausa para aclararos una cosa que yo, por lo menos en mis entrenamientos, considero muy importante, y es la comunicación en el momento en el que pasan las cosas. Por ejemplo, aquí donde he pausado el vídeo, Frog y yo paramos para comentar una de mis preocupaciones, que es que, claro, yo estoy acostumbrado a ganar espacio cuando veo que me van a venir los golpes encima y recuperarlo rápido y violentamente cuando veo un símbolo de flaqueza en el rival o un hueco para aprovecharlo. Y este ha sido el mismo 2 Super Andy en los últimos 4 o 5 años. Entonces ahora me está costando mucho recuperarlo. Le he traslado las sensaciones a él, porque aunque vayamos a ser rivales, el día de mañana, ahora mismo estamos entrenando, y la idea es ayudarnos unos a otros. Y las cosas que a mí se me puedan escapar, él puede verlas. Aparte, como él está en este momento, desde el punto de vista del defensor, me puede dar pequeños chivatazos o pequeñas pistas de por dónde yo podría tirar para acabarme acomodando a esta nueva situación. Entonces, pues eso. Yo lo que os aconsejaría es, en el momento en el que tenéis una inquietud, y lo veremos más adelante en el vídeo, parar, hablarla y seguir practicando sobre ella. Porque muchas veces, si esperamos al final del entrenamiento, una de dos, o nos hemos olvidado ya de esto y no lo comentamos, o aunque nos lo comentemos, no tenemos las sensaciones y las impresiones sobre ese movimiento tan concreto, tan frescas. Entonces se pierde información ahí. Vamos a seguir. Cuando veo un ataque tuyo que me lo voy a comer... Claro. Pero aquí si veo un ataque tuyo que me lo voy a comer... Aquí estoy jodido igualmente. Claro. Y aquí estoy jodido igualmente. Pero bueno, es cuestión de probar. A ver, es lógico la tendencia. La defensa más efectiva es el paso atrás. Yo no te llego, tú estás protegido. Con tracio yo creo que sería distinto también, ¿eh? Por la cica. Seguramente. Claro, el tracio en una distancia corta se puede ver más cómodo. No lo sé, tendría que probarlo. Pero ya lo probaré. Cuando me llegue la cica de George. No la he traído yo. Ya está, otro día. O cuando me llegue a mí la mía. Va, al revés ahora, ataco yo. Dale. Pero ahí está aquí a patilla es comodísimo, Toledo. Claro. Claro. Para ti, para poder acercarte esto, mira mi brazo como está, para voltear. Claro. A ver, este es mi juego cómodo. Esto es lo que busco yo siempre. Es que aquí tendría que ir a la pata, ya. Ah, qué buena. Primero, aquí va a ser un amago entre las costillas, ¿eh? Sí. Sí, lo que pasa es que es dentro de plan, no de punta. No, 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 no. Buena Muy buena, joder Con escudo, tío Cuando lo vi encima dije Pero ni la vi venida, además Me quedo enganchado el brazo, eh, pena Ahí ha batido burrillo Sí, ahí no ha habido nada limpio Estamos un poco pegados al árbol ¡Oh, qué bueno! De pleno, tío Y aquí en esta otra parte del vídeo Que estamos viendo ahora Bueno, yo la estoy viendo en directo Y vosotros la veréis también Nos hemos parado un poco Para analizar un gesto Que a raíz de probar este combate más cercano Y más estático Por decirlo de alguna manera A raíz de ver dificultades Lo hemos ido sacando Porque a veces se trata más De, en un entrenamiento De sacar la técnica Más que otra cosa, ¿vale? Y veo a veces, muchas veces Que sí, que entrenamos mucho Los golpes Y el combate Y la resistencia Pero el pulir las técnicas Aquí también es importante Porque al final Nuestra modalidad No es como la esgrima antigua, ¿no? Que tiene manuales En los cuales vienen los golpes Y a raíz de esto Tú vas practicando Sino que nosotros Tenemos imágenes estáticas A través de las cuales Pues cada uno Por sus sensaciones Va sacando movimientos, ¿no? Y es lo que nos ha pasado Un poco en este vídeo Yo ya os he dicho antes Que estaba acostumbrado A retirarme y atacar Retirarme y atacar Para generar espacios Entonces no tenía La necesidad tan acuciante O lo mejor De ciertas maniobras Para buscar huecos Al estar haciendo El combate tan cercano Me he visto en la carencia De esa violencia de acción De esa, no sé No sé cómo llamarlo Pero he tenido que buscar Nuevos huecos Y a raíz de esto Es una pena Porque no lo hemos grabado Porque se cortó el móvil En ese momento He visto que girando la cadera En vez de simplemente Estirando el brazo Conseguía un rango de acción Mucho más amplio Y es lo que vamos a ver A cámara lenta Al principio de este vídeo Y que luego Pues ahora mismo Estamos entrenando Ya a combate pleno Y eso Que yo recomendaría Ir sacando técnicas Cada uno Las suyas Entrenarlas Y sobre todo Creo que es muy importante El compartirlas Para esto son muy buenos Los llamados Entrenamientos nacionales De gladiatura Que esperemos vernos pronto En uno de ellos Y sin más Pues nada Terminando el vídeo ya Chao Ah, qué buena Como ha entrado He creído rápido Entró En el cuantillo Buena, buena Tocantillo 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 Gracias.